Gracias por continuar en la mañana de este lunes 22 de julio, que empezamos una semana con mucha información. Como ya les decíamos, en esta semana estamos esperando que el Congreso presente, la Cámara de Diputados presente su informe sobre el proyecto de código penal. Y están discutiendo esta comisión especial que creó la Cámara de Diputados para debatir el proyecto presentado por el senador Ramón Rogelio Genao, que ya fue aprobado en el Senado, ya fue aprobado en primera lectura en la Cámara de Diputados. Y se abrieron vistas públicas y ahora están revisando cada uno de los artículos, los más de 400 artículos. Hasta el viernes en la noche llevaban la revisión de 299 y uno de ellos, entre las propuestas, ha surgido eliminar el numeral número 11 del artículo 86, que se refiere a los crímenes de lesa humanidad. Y este artículo establecía como crimen de lesa humanidad las deportaciones, las deportaciones masivas. Entonces, entre las propuestas que se están hablando es eliminar esa partecita de los crímenes de lesa humanidad, porque bueno, todos sabemos que el país practica con bastante frecuencia las deportaciones masivas. Por supuesto, tratando, y es lo que se le ha pedido muchas veces al Estado, que se respeten los derechos humanos de aquellos que son deportados. Vamos a escuchar lo que dijeron algunos de los legisladores sobre este proceso, no solamente de ese artículo, sino de cómo ha avanzado la revisión del articulado de este proyecto de ley. Si nosotros queremos hoy mismo, nosotros dejamos resuelto el código. Solo es internarnos, sesión permanente. Si el tiempo no nos da y hay temas importantes, nosotros no tendríamos problema en seguir trabajando luego de que se cierre la legislatura. Ese artículo tiene un párrafo que dice para la aplicación de este artículo no se considerarán traslados forzosos o deportaciones, las deportaciones en el ejercicio del control migratorio que tiene el Estado sobre las personas que ingresen o permanezcan de manera ilegal en el territorio dominicano. Que hay un ánimo hasta de quitar el número al once. Porque si hay algo que los diputados y diputadas estamos comprometidos es con defender la soberanía. Pero fíjate que ese diputado Alexis Jiménez, que es el presidente de la comisión, él hace referencia a que eso está debidamente corregido. O sea, con arte, requiere un artículo adicional para precisarlo. Sí, porque él está especificando que hay que establecer eso, siempre que no se incluyan las deportaciones o prevalece el derecho de deportaciones cuando se trata simplemente de ilegales que tú estás deportando por asuntos migratorios y no por asuntos que tengan que ver con derechos humanos. Bueno, porque eso ciertamente hay que aclararlo, porque hay una línea muy estrecha ahí entre lo que son deportaciones a personas que pudieran venir de un país donde hay una situación de crisis, no necesariamente crisis económica, sino crisis política que implique algún tipo de persecución o de afectación de sus derechos humanos, que la simple deportación por asuntos migratorios, simplemente por control migratorio, que es lo que hace la mayoría de países que tienen línea fronteriza con otras naciones, entre los cuales, obviamente, está la mayoría, porque la mayoría estamos en zonas continentales, nosotros vemos lo que estamos ahí. No se da mucho en todos los países estos fenómenos migratorios como el que se da entre Haití con República Dominicana, o Costa Rica con Nicaragua, México, Estados Unidos, Guatemala, México. Ahora, bueno, en realidad, ahora todo Centroamérica. Sí, todo Centroamérica está en Venezuela, por supuesto, con Colombia. Que van y entran a México, pero México tiene la ventaja de que entonces no se quedan en México, sino que para seguir, para seguir corrido. Claro, en ese momento, que por cierto, tenemos el caso de un dominicano que está en un centro de detención, posiblemente ya para ser deportado allá en California, este joven se fue por lo que se ha denominado la Vuelta por México, se fue en avión a Centroamérica, llegó a México, cruzó, yo sigo sin entender cómo gastan tanto dinero en una travesía tan peligrosa, y ahora está detenido en un centro de deportación en California, y él está pidiendo ayuda porque dice que lo han sometido a procedimientos médicos no autorizados, es decir, como si estuvieran, dice él, como si estuvieran practicando, lo estuvieran utilizando como conejillo de indias. La Cancillería, el viernes por la tarde, casi noche, nos informó que está averiguando el estatus de esta persona, y por supuesto, su familia acá está desesperada, porque les ha mostrado algunas heridas, algunas cicatrices que ya tiene debido a esos procedimientos. Habrá que averiguar exactamente qué es lo que está pasando, pero regresando al tema migratorio, es muy importante que el Estado, y ahora que tienen la oportunidad, porque se está revisando, el Código Penal en su totalidad, nuevamente, como se ha hecho a lo largo de estos últimos 20 años, quede todo muy claro, muy específico, para que luego no nos digan que nosotros mismos estamos violando nuestras propias leyes, que nosotros estamos, incluso en el caso de las deportaciones, que es un derecho que tiene el Estado de deportar a aquellos que están en una situación irregular en el país, que no digan, bueno, pero ustedes mismos dijeron que eso era un delito. Bueno, pues aprovechen los legisladores, revisen, porque tienen el tiempo, no es necesario que se apresuren y traten, como era lo que querían hacer, de aprobar este proyecto antes de que concluya la legislatura. Bueno, pues ya se han pasado 20 años, bueno, pues revisen nuevamente, palabra por palabra, para que no quede ninguna duda. Y veremos, este miércoles es el día en el que la Comisión Especial de la Cámara de Diputados tendrá que rendir su informe y ya en realidad no quedará tiempo para que la Cámara de Diputados lo apruebe, a menos que, como ya les decíamos más temprano, convoquen a una legislatura extraordinaria. Si no, de cualquier manera pasará al 16 de agosto, cuando comienza la próxima legislatura y volverá nuevamente este procedimiento para que ellos puedan continuar la elección. Hay como que era un ánimo de aprobación del código, tal vez no por un asunto patriótico ni social, sino más bien para llevar una señal a los organismos internacionales y a nuestros acreedores internacionales. Esto tiene que ver con el llamado grado de inversión, el grado de inversión que se mide con base en la situación de riesgo país de la República Dominicana, no solo en cuanto a nuestra capacidad de pago y la necesidad de una reforma fiscal, sino también en la necesidad del fortalecimiento institucional. Entonces, el gobierno dominicano se está preparando para llevar señales al mercado internacional, al mercado financiero internacional, en este caso a nuestros acreedores, inversionistas en la deuda que emite el país, de que hay un mayor fortalecimiento institucional y económico. Y una parte de esa institucionalidad tiene que ver con la aprobación de ese código, porque no puede ser que nosotros se exhibamos en el ámbito internacional o no sé si vamos en el ámbito internacional con un código del año 1884 y con un código procesal penal que, dicho sea de paso, debió aprobarse después de aprobar el código penal. O sea, nosotros tenemos el código para el procesamiento penal. Que ya tiene 20 años, el código procesal ya cumple 20 años. Entonces, sí, eso de la aprobación del código penal, eso, señores, se va a dar más temprano que tarde esta vez, pero ya no por un asunto de voluntad interna, sino por una necesidad ante los ojos del mercado internacional. Esteban, y también te decía, es una semana importante para todo el mundo, porque las autoridades de agricultura nos dijeron que esperan que estas semanas se establecen los precios del pollo. Durante las últimas semanas vimos cierta escasez. Los comerciantes reportaron escasez. Los propios productores avícolas dijeron que había escasez de pollo debido a la ola de calor que estamos padeciendo. De acuerdo, estamos viviendo uno de los años más calurosos de los que se tengan registros y los pollitos estaban muriendo o no estaban creciendo lo suficiente. Esto generó escasez y, por supuesto, especulación en los precios. Aunque las autoridades lo negaron una y otra vez, pero la gente que va a los supermercados, la gente que va a los mercados a hacer la compra, saben que el pollo llegó a 85 pesos aproximadamente la libra después de que estaba a 65 hace un par de meses. Bueno, las autoridades de agricultura nos dicen que esta semana se van a estabilizar los precios y la gente lo está esperando muy especialmente aquellos que venden comida porque el pollo es la base del plato del día y esto o les tiene que subir el precio o tienen que reducir la cantidad. Lo mismo en las casas, las familias tienen que estar buscando otras opciones como molondrones quizás o como berenjenas quizás para hacer el plato, la comida, el menú diario en sus casas. Vamos a escuchar lo que nos dicen los comerciantes. Esto era una parrillada, le llamaban mi parrillada. Tuve que mejor desarrollarle e implementar el negocio de desayuno, vender nada más de desayuno. Jamoneta y frito, lo que la gente le puede vender ahora mismo. Jamoneta y frito y el paquete, que es lo que está más barato ahora mismo. A reducir las porciones, porque todo está muy caro, pensamos que aquí tiene negocio porque no nos está rentando. Exige, clasifica las cosas, porque la gente no sabe el costo de gas, de transporte, de la empleomanía que hay que tener para que prepare eso adecuadamente. Pero es con la soga al cuello. Si al mes uno gasta 20, hay mimo, hay mimo. No diga que le puede sobrar algo para nada, es frisado, hay mimo. Así es que está la situación. El llamado plato del día permite tener una idea de cómo están los niveles inflacionarios en el país. En República Dominicana duramos muchos años, muchos años, con un plato del día, que es el de arroz, habichuela, carne, preferiblemente pollo y un poquito de ensalada, que no pasaba de 100 pesos. Eso se dio quizás durante más de una década. El plato del día, 100 pesos, 100 pesos es un plato del día. 60 inclusive. Incluso a veces te lo ponían más barato, pero no te pasaba de 100 pesos. Hoy día, el plato del día se coloca entre 200, 250 pesos y con reducción de la ración. Y eso te da una idea de más o menos cómo se mueve la inflación en la República Dominicana con relación a los productos de la canasta básica, productos alimenticios de la canasta básica. Nosotros hemos tenido presidentes anteriores que se han preocupado mucho por eso, por mantener el control de los componentes del plato del día, porque eso es lo que te marca automáticamente en el bolsillo de la gente, principalmente de los más pobres, cómo se están comportando los precios y cómo eso le está afectando su bolsillo. Claro, es que el sector laboral, los trabajadores, muchos tienen que comer en la calle y entonces conseguir el plato del día por 200 pesos no es rentable para un trabajador. Eso tiene muchas implicaciones. Y bueno, las autoridades, como ya les dijimos, nos dicen que esta semana esperan que comience a estabilizarse. No sé cómo, porque el calor sigue, entonces no sé si los productores agrícolas que estarán haciendo para que ahora sí los pollitos puedan crecer. Y ahora nos vamos con Omar Santana, director de la página web, nuestra página web, noticias.syn.com, porque tiene algo muy importante para decirnos. Yo soy Omar Santana y esto es muy importante. En estos tiempos de vacaciones escolares de verano, es posible que el tema del tránsito pase a ser secundario, porque está, como se dice en dominicano, más suave. Pero en unas pocas semanas regresaremos al caos que nos afecta desde hace más de una década. Largas horas de tapones que, si se computan, superan con creces el tiempo que invertimos en nuestras vacaciones, noticias.syn.com ha revelado los resultados de una serie de estudios realizados por una empresa brasileña contratada por Fitran a solicitud del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, el Intran, en los que se evalúan posibles cambios en el Distrito Nacional. Estos cambios pudieran ser o no aplicados, de manera individual o colectiva, quizás se puede implementar uno o ninguno. En las propuestas de acciones se encuentran la implementación de vías paralelas que van en sentido contrario, a lo que se le llama pares viales. También la eliminación de giros a la izquierda en más de una decena de intersecciones, identificada como las más críticas y conflictivas del Distrito Nacional. Y también una profunda revisión de las calles y avenidas donde estarán permitidos los lugares para parqueo. Estas informaciones han generado reacciones negativas en las redes sociales, en los grupos de WhatsApp y en las calles. No suma, tampoco en este debate, que nuestras publicaciones han sido manipuladas por terceros para decir que son cambios que han sido aprobados desde ahora. Lo cierto es que nosotros, la ciudadanía, no podemos hacer las mismas cosas y esperar resultados diferentes, pero tampoco podemos vivir ajenos a las propuestas que se están analizando para buscar una solución al tránsito. No podemos desear un tren y pensar que esa obra estará lista en las próximas semanas o meses. Ahí están los casos de los anuncios de Monoriel de Santiago y las extensiones de los metros de Santo Domingo. Las tres obras se están tomando más de un periodo de gobierno para estar listas. Es tiempo de que se abra un espacio de discusión serio a través de la Alcaldía del Distrito Nacional, que es la institución que rige la ciudad, para sacar de allí las mejores ideas que se puedan implementar en aras de mejorar el tránsito. Muchas gracias. 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 Gracias.